Saludos 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 Tengo poemas y amor y cosas, y cosas maravillosas, y todo es para ti, a ti, a ti, a ti. Tengo persona para cantar, caricias para ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. En un tiempo ya que sí, no me han golpeado sin cesar, mas yo sigo adelante sin dejarme a novedar, pues no vale llorar, tampoco suplicar, hay que pensar que todo pasará. Yo tuve los amigos que el dinero puede dar, y en noches de premia nos dejamos hablar, mas todo ya pasó, el tiempo la llenó, ya que ya ves, y es la vida y el igual. Al final la vida sigue igual, al final la vida sigue igual, al final la vida sigue igual, al final la vida sigue igual. Al final la vida sigue igual, al final la vida sigue igual, al final la vida sigue igual. se puede, que se sigue para el rujo, y aquí ya ve, y Dios no, y Río y Guay. Al final, la vida sigue igual. 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 Ahora viene esta palabra. Ok. Si a veces, una pena, desgarró mi corazón. Seguí siempre adelante, sin prestar mucha atención. Al tiempo yo le di, y la pena se me fue. Porque el dolor, mi amigo, siempre fue. Jamás se cumplirán, aquellas cosas que soñé. Pues en mi largo viaje, tantas cosas yo no sé. Mas tanto recogí, dije ya tanto de mí. Que pienso hoy, que yo nada perdí. Al final, la vida sigue igual. 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 Ofdando. Al final, la vida sigue igual. Tiene el cabello adilamento. Mi ojos colorado, mira siempre de la frente, pero con decisión, con decisión. Frente a las mujeres, mi aben su vivir, sonríe con dulzura, pero con el fin. Y es el camino en Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor. Y es el camino en Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor. Y es el camino en Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor. Y es el camino en Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor. Y es el camino en Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor. Y es el camino en Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor. Y es el camino en Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor. Y es el camino en Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor. Y es el camino en Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor. Y es el camino en Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor. Y el camino en Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor. Y el camino en Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor. Y el camino en Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor. Y el camino en Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor. Y el camino en Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor. Y el camino en Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor. Y el camino en Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor. Y el camino en Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor. Y el camino en Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor. Y el camino en Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor. Y el camino en Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor. Y el camino en Puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor. Para entregar a tus amores Para calmarme a tus dolores Con el bandito tranquilo Y con el bandito tranquilo Trigar a mi trino Trigo maduro hay en tu pelo Te lo bote y sale el desastre Yo soy el dueño de tu fruto Soy el manino de tu amor Fijo no mola Al brío No te siente como ti da un poco Tu lo bote y sale el desastre Yo soy el de tu pelo Su cara se viene el desastre Quieres ir a mi trino Quieres ir a mi trino Quieres ir a mi trino Ay, no me pido, no me pido. Ay. Ay, Dios mío. ¿En qué me he metido? Ay, señor. ¿Este qué es este? Ay. Dios mío. Ay, Dios mío. Soy el dueño de tu fruto. Soy el molino de tu amor. Ay, Dios mío. Corra mi tiempo, ya estéril. Gracias Por ese palpitar Ya te llevo tu mirada Tuve que sentir Que tuve sufrir Igual que sufrí Por esta situación Que nubladas Sin perder mi vida Sin pensar En que ya debo incluir Vendrá la cinta Que si se entre los dos Tratando sin amor Tan solo una amistad Mientras sea realidad Sentir de la pasión Que muere el corazón Y que obliga a cambiar Y yo te amo Y yo te amo Tus labios de morir Debo juntarme así Parece murmurar mil cosas Si me voy a dar Y hoy ya estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desagradable Sin poder compensar Tratando del espíritu Tratando del espíritu Tratando del espíritu Tratando el espíritu Les alucinando Y yo te quiero Converles cosas Con tal que más me doy Ya sé que es un peor, pero al final tendré aquí el corazón, ya vi poder gritar, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, no solo todas las cosas que es de moda. Tu labio de ruid, de rojo carnesi, parece muy pura, mi rosas, sin oro, la mi única estrella aquí, sentadente aquí, me siento ensangrado sin poder conversar, tratando de decir. Enseñó, en marcha yo de Gibraltar, a la nueva de los más, todo tal que más me da, es un peor, pero al final tendré aquí el corazón, ya vi poder gritar, yo te amo, yo te amo, te amo. ¡Suscríbete al canal!